Fue importante que usted tenga este hermoso dicomental dentro de la cueva, porque todo lo que usted va a observar en este momento, todo esto es roca coral. La misma roca de las escaleras fueron escogidas de la misma caverna, en lo cual esta gran construcción de estas escaleras comenzaron en el año 1969, pero se inauguraron en el año 1972 por un residente fallecido llamado Joaquín Balaguer. Los Tres Ojos es uno de los tours más populares y cercanos a Santo Domingo, y uno de los que más vale la pena. Prepárense para jadear al subir a una estrecha escalera que conduce a una serie de tres cuevas de piedra caliza que alguna vez fueron utilizadas por los taínos para ceremonias sagradas. La cual que cuando Harrison Ford vino por primera vez, aquí hicieron dos escenas de la ciudad perdida de Indiana Jones. Jurassic Park solamente tuvo la participación de una sola escena. Aquí hicieron una escena también de unas películas mexicanas que fue en el 2023, llamada The Exor, que es bueno que usted la vea. Aquí se grabaron dos escenas solamente en el lago donde se encuentra la barca ecológica. Después de ahí, este lugar ha sido muy famoso también para fotos y también para actividades de bodas de las cuales aquí han hecho todas esas clases artísticas. ¿Por qué te vienes a entrar ahí? Eso es un respiradero. No sé si usted sabe que en el mar, cuando sube el agua, hay un golpe de agua. Entonces, esto es estar en el mismo centro de la ciudad, el mar que arriba estuvo aquí. Nosotros estamos en un mundo submarino, pero seco. Aquí no hay ninguna teoría de que fue un meteorito, nada de eso. Aquí viene mucha gente hablando de que esto lo dividió en cuatro. No. Aquí lo que el mar hizo fue retroceder, en la cual tarde o temprano el mar va a reclamar este territorio. No con nosotros en este momento, pero sabemos que va a volver. Aquí en República Dominicana, en el 2004 ocurrió un accidente para el sur en Jimaní, que murieron más de 1.500 personas ahogadas de madrugada a las 3.45. No esperaban esas desgracias, que ese río iba a crecer. Así mismo como ocurrió en esa parte, así mismo ocurrirá en estos sectores. Porque la isla, todo el tiempo estuvieron cubiertas bajo agua del mar. Aquí usted está navegando, o sea, sin tanques de oxígeno, en la producto de un mundo acuático, pero sin agua. Aquí es importante que le tiren fotos, o le grabo un video, a este fósil de un pez bastante grande. Mírenle que le esto las espinas marcadas. En la cual si usted supiera de que ese fósil... Es sin un guía y nos hubiésemos perdido ese detalle. Exactamente, claro. O sea, ¿qué ocurre? Esto es de un famoso pez que le llaman pezco. Según los geólogos lo confirmaron. Cuando hablamos acerca del pez, no hablamos acerca de un pez que es prohibido de pescar. Por el motivo en el cual, que ese es el pez que come coral muerto del mar y es productor de arena. Todas las arenas que usted ve en dentro de las aguas de Bocachica, en todas partes del mundo, es producto de ese pez. O sea, en un término dominicano para por elante de los ángeles, cuando el pez se caga, lo que suele ser de arena por completo. Oh, eso es. Exactamente, claro. O sea, que se ve que esto era un coral, ¿verdad? Exactamente, claro. Todo eso es coral. Todo eso es coral. Sí, esa misma es, claro. Pero tú sabes que aquí en República Dominicana, en la Coda de la Maravilla, la que está rumbo a San Pedro de Macorilla Romana, esas piedras no se le pueden poner en la mano. Pero aquí hay gente que viene y la abrazan. Lo único que le falta es hacerle el amor. Sí, ya imagínate. Uno le pone la ficha clara ahí. Se tiene el tul gratis. Ahora vamos a ver. Y todas estas rocas gigantescas que ustedes ven ahí hacia abajo, pertenecían al techo de arriba, en la cual aquí ocurrió fue un fuerte terremótico, las fueron hacia abajo. O sea, que el descubrimiento no se descubrió por esta entrada, sino desde arriba. Si no hubiese sido por ese gran desprendimiento de roca, nunca se hubiese descubierto este hermoso lugar, en el cual lo tenemos en el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo, que por eso hay muchos turistas que vienen aquí, se quedan sorprendidos. De que estén en un lugar, ¿verdad? Que estén en el mismo centro de la ciudad, porque no hay que coger ninguna lucha. O sea, aquí ustedes llegan a un lugar. Sí, bueno, en Puerto Rico hay unas cadenas de Camus, la de Camus, pero es bien en la montaña adentro. Claro, claro. Entonces hay que cruzar muchos, muchos senderos. Sin embargo, aquí te vienen con un pasaje solamente, y llegan al sitio adecuado, en el cual muchos extranjeros vienen y se quedan aquí, y se concentran mucho en este primer lago, pero son cuatro lagos. Al lugar de llamar los tres ojos, es porque hay tres lagos que están confrontados en formaciones de rocas, y no penetran los rayos solares del sol, siempre están cubiertos bajo sombra, como en otros palpados de nuestros ojos, más un cenote como lo que hay en México, en Yucatán. ¿De dónde viene el agua? El agua que ustedes observan en este momento, si usted primero visualiza el nombre, se va a dar cuenta que el lago, lo llaman el lago de azufre, pero en realidad el lago no tiene azufre. Si ustedes hubiesen entrado solos, hubiesen entendido que el lago tiene azufre, pero en realidad el lago no tiene azufre. Sino que hubo una confusión por las manchas blancas que se observan en el centro de las aguas que pensaban que era azufre, y eso es carbonato de calcio transmitido por la estalatita. O sea, ese es el mismo material de la piedra que yo les enseñé que tengo en los bolsillos, en la cual eso es el mineral. O sea, que si el lago tuviese seco, lo que hubiese nacido en esta damita, pero lamentablemente lo que se hace es que se espalce. Cuando hablamos de azufre, hablamos de una materia que es amarilla, que huele a huevo o huevo podrido, donde hay peces y tortugas con vida, no puede existir azufre. Dentro del lago hay tortugas, hay peces colores blancos y plateados. Todas esas aguas que ustedes observan en este momento provienen de un río subterráneo que se encuentra a 23 kilómetros de aquí, en una provincia que se llama Monteplata. Lo que ocurre es que el río se encuentra a 80 metros de profundidad, pero viene navegando por todas las aguas, y entonces también desemboca en la playa de Bocachica. Ojo, nariz y boca, parecen dos focas, formadas naturalmente. Por lo que me lo dicen ustedes que esos fueron los indutaínos, ustedes habían visto eso, ya han pensado que esos eran los indutaínos, no son dominicanos como si se hiciera un martillo, pero muchos americanos cuando vienen, indios, indios, empiezan y se tienen 300 mil fotos con esas pobres piedras, a ver que son dominicanos que lo hizo. Este árbol tiene más de 80 años, sus frutas en los comestibles, sabemos que si la probamos, nos manda para el baño, lo que es en Berenjena, sin parada. Que está lleno de espinas. Para el estreñimiento, para remedio casero, pero pasado de seso, hace daño. Siempre les recomendamos a las personas que antes de preparar un té o comérselo, que siempre cuando se monten en los vehículos, que siempre anden con pañales número 45, porque hace una carreta y hace el efecto de mi madre. Mire arriba, es el hermoso panal de abeja que usted ve ya. ¿Está activo? Claro. Este panal de abeja tiene más de 11 años ahí arriba. Nunca ha sido sacriado. Tiene que tener el panal de abeja, está muy difícil de tumbar. Pero tarde, temprano, el panal de abeja está activo. Ni en este momento, ni que sea nunca. Ahí viene más grande. Está activo. Es importante que observen esta roca en forma de iguana. Esa se formó por los minerales, por el carbonato de calcio, tanto en el lomo como en la cabeza. Otros lo observan como un giganteco dinosaurio, en el cual esto también lo permite un mineral. Y aquí, este es el lago de la nevera, en la cual el técnico no ha llegado en estos días. Pero el lago tiene aproximadamente son 6 metros de profundidad, que son 18 pies. 18 pies. Camine alrededor de grutas gigantes llenas de estalactitas y estalagmitas y salpicada de tres lagos de agua dulce de color azul fosforescente. De ahí el nombre, Los Tres Ojos. Miren de cerca estas aguas y verán tortugas, que nada más cerca del borde si tienes suerte. Puedes subirte a una barcaza de madera con manivela para llegar a una cuarta cueva separada con el lago Esmeralda más hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un local que se queda en la cueva todos los días y se lanza en uno de esos lagos si se le da una propina. ¡Gracias! ¿Ese es el mapa de Puerto Rico? Sí, es el mapa de Puerto Rico. Puerto Rico. Bueno, ¿pero cómo se viene? Sí, sí. Ahí está rincón. Este es el mismo. Es un lugar magnífico para tomar fotografías, disfrutar de una hermosa escapada de la ciudad y allegarse a la naturaleza.